La plaza México, de la plaza, de la plaza. Cambio de regla trasera de 2013. Los pagos, guilletas. 4 y 2.0. Se quita este tornillo. Se quita este tornillo. No, no es dinero ahorita. Los chinos, los coreanos. Siéntese los dos. Se quita este tornillo con una. Pero todos los que venden ahí estamos en un lugar. Todos los que venden ahí estamos en un lugar. Y este otro. Llave 14. Ya salió. Aquí se va a ocupar. Una hat ahora especial. Para prensar este. Caliper. El pistón 3.0. Es de vuelta. Se ocupa este kit. El esten. El esten. Aun. El esten. El esten. En-en-en. El esten. El esten. Desen.